Virgencita de Guadalupe, madre mía, te lo imploro. Escucha mi súplica, morenita. Tú mejor que nadie. Sabes que esta casa hogar es la salvación de todos los que vivimos en ella. Por favor, madre mía, ayúdame a demostrar que la propiedad nos pertenece y que los niños puedan seguir en este lugar seguro. Te lo pido, madre mía. Permíteme que algún día vuelva a ver a mis hermanos. Te suplico, madre mía, dame el regalo de tener junta a mi familia. Pues solo con un abrazo de hermanos yo podré volver a ver el cielo. Música Música Vengo a entregarle el aviso de la primera audiencia. Es un lunar de nacimiento, siempre lo he tenido. A ver, si ya no tienes nada más que decir, mejor yo te acompaño a la salida, ¿eh? No le vayas a amargar la comida a los niños. Oye, por cierto, el agua está muy rica, ¿viste tú? Ay, sí, sí, yo la hice. Adelante. ¿En qué puedo servirle? Hace más de 20 años, mis hermanos y yo fuimos traídos a este orfanato después de que mis padres murieron. Es imposible recordarlos a todos, han pasado tantos niños. Éramos tres. Yo soy Lucero, la mayor. Después seguí a Leonardo y por último mi hermanito recién nacido, Arturo. Usted nos dijo a Leonardo y a mí que Arturito fue adoptado por un matrimonio. Y estoy aquí para pedirle, por favor, que me diga quién fue la familia que lo adoptó. Siempre he tenido la esperanza de encontrarlo. Ya, ya me empiezo a acordar de ustedes. De hecho, de Leonardo nunca nadie supo después de que ese escuincle grosero se fue. Y óyeme bien, no es posible que te dé la información de quién adoptó a tu hermanito. Esa información es confidencial. Por favor, directora Díaz, se lo pido. Siempre ha sido terca y por eso nunca nadie te adoptó. La única vez que una familia puso sus ojos en ti lo echaste todo a perder. Por favor, Salma, regrésame a mi cuadro. Y si no quiero, ¿qué? ¿Te vas a poner loca como tu hermano Leonardo? No hables de Leonardo, no sabes lo que dices. Ay, claro que sabemos, son los locos del orfanato. No quiero pelear, lo único que quiero es que me regreses mi cuadro de la Virgen de Guadalupe. ¡Es el único recuerdo que tengo de mi familia! ¡Lucero, Lucero, basta! ¡Basta, qué te pasa! Pareces verdulera. Mira, ellos son la familia Navarro y vienen a conocerte porque te quieren adoptar. Claro que recuerdo ese día. Usted no dejó que explicara lo que estaba pasando. Dejó que la pareja se fuera sin conocerme. Usted siempre ha sido cruel e indiferente con los niños que llegan a este lugar. No le importa si separa familias o rompe corazones. Ay, déjate de cursilerías. Y escúchame bien, jamás te diré quién adoptó a tu hermanito. Y lo mejor será que te vayas, porque en este orfanato jamás has sido bienvenida. Te voy a contar mi historia. Cuando yo tenía cinco años, mis papás fallecieron en un accidente. y me enviaron a mí junto con mis hermanos a un orfanato. Cuando adoptaron a mi hermano, el más pequeño, yo me llené de coraje y buscaba cualquier pretexto para... para pelearme con los niños del orfanato. No, por favor, no, no, no se lo lleve. ¡Ey! ¡Por favor! Y cuando pasaron las tres semanas de castigo, aproveché el descuido de un encargado y me di a la fuga. Lleno de coraje y abandonando por completo a mi familia. Y... haciéndome muchos años, dando vueltas por la calle, peleándome por unos pesos, perdido en los vicios. hasta que conocí a don Pedro, un exboxeador que... creyó en mí. Me ayudó a salir de las calles. Mi papá me obliga a repartir droga los fines de semana. Y me amenazó con que si decía algo, iba a matarme, como mató a mi mamá. Tranquilo. Para tu casa. Óyeme. Párate aquí. No te muevas. ¿Ok? 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 Párate, maldito infeliz? ¡Párate! Ya estuvo, caray, ya. Tiene que hacerle eso a tu hijo. Ya estuvo, aguanta. Por favor, no te comprometas. No vale la pena. Daulio López, España. Estás detenido. Todo lo que diga será usado en tu contra. Vamos, ya no es el mal. Ya estuvo, ya. Vamos. Ya, aguántate, aguántate. Ya estuvo. Se acabó. Perdóname, todo fue mi culpa. No, mi niño. Perdóname tú por no darme cuenta del infierno que vivías con tu papá. Vas a estar bien. No, no, en ver si. No, no. No, no, no. No, no, no.